Música Estamos en un país afortunadamente democrático en donde mi partido, el Revolucionario Institucional ha tenido una extraordinaria influencia para esa democratización la prueba es, entregó el poder después de 70 años sin chistar y sin desestabilizar y ahora vamos por él que con Enrique Peña Nieto hemos estado aquí dos candidatas, un candidato pidiendo el voto de todo lo que esté credencializado en la región que lo necesitamos lo necesitamos todo en forma abrumadora necesitamos muchos votos para respaldar la candidatura de Enrique Peña Nieto ustedes lo han visto porque estuvieron en Huachochis, Juárez o ven sus propuestas en la televisión un hombre joven, capaz, inteligente, experimentado nunca, nunca desmaya en sus actividades siempre está presente y muy activo y no desmayará por sacar adelante a este país con una votación abrumadora, contundente aseguraremos que el primero de julio se dé un cambio del cambio se dé la transición de la transición en una condición estrictamente democrática y para bien de México con la seguridad de que les vamos a cumplir muchísimas gracias gracias Gracias.